Bueno mi gente, antes de comenzar con el video, quiero mandarle un saludo a mis suscriptores fieles, la cual paran comentando en este video. Y como en el anterior video les dije que les voy a dar su saludo en el próximo video, aquí vienen los saludos mi gente. Un saludo para el Master 50, un saludo para Marcos FF, un saludo para Ángelo Almanzar, un saludo para Niño YouTube, un saludo para Francisca Sarante, un saludo para Res20 o Vito GT, un saludo para Raniel, un saludo para Misael Paulino y un saludo para Justin Beltré. Si quieren que te salude en el próximo video mi gente, solamente es comentar aquí abajo, compartir el video y dejar su buen me gusta. Sin más nada que decir mi gente, comencemos con el video. No, no las metas para allá, vean que él tiene gilet. Métela para allá, vean, métela para allá para que las haga con aquel. Métela para allá, dale lujo para allá, vean, para allá. Bueno mi gente, hermanito mío, la segunda parte haciendo guiso, vamos a ver si el menor la prende, aunque sea un ching. La otra vez, a los muchachos les gustó y comenzaron a dejar su like. Desde ahora quiero que presionen ese like mi gente, que veo que todo el mundo comente y vaina. Pero estoy viendo dos mil y pico de views y no veo dos mil likes, tiene que ver por cada view un like. Así mi gente, todo el mundo tiene que dejar presionar ese botón. Y ya usted sabe, vamos a entrevistar hermanito mío que está por allá. Que anda con, que anda la girando. Y vamos a ver que lo que hace, a ver que lo que... No le eche más o menos, ya, la tiene alta. Él no sabe mucho hacerle lujo y vaina, pero no importa. Vamos a ver si le tira. ¿Está calqueado, Lilo? Sí, está calqueado. ¿En dónde? Pero la haga mucho, yo no la hago mucho. Bueno mi gente, yo creo que está calqueado, Lilo, vamos a ver si la bajamos. Y luego le damos para arriba de nuevo, para que la haga bollo con los muchachos, a ver que lo que... Tírale villillo. Vamos, vean, voy a ti, vean, dale su bollo. Jala, vean, jala, vean, jala, vean, jala, vean, jala, jala. Jala coño, jala duro, jala duro. Jala duro, vean coño, jala duro. Ya, bien, bien, bien. Su primer guiso ahí con el villillo. Vamos a desenvolverla mi gente, para ver si... Si le ponemos a hacer más guiso. Cuando tú estés jalando, tú tienes que dejar lo más duro posible, lo más rápido posible, oíste. Yo espero, yo confío en ti, me han parado otro moguicio, yo quiero que tú se la lleves, oíste. Bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo con el manito medio, no le eches más hilo ya. Manténla tú por ahí, para que bajas ya. Dile a la cámara lo que tú le vas a hacer a él. Yo voy a gustar la guisla. Se la va a llevar a la chico. Villillo está ahí detetigo, ya, villillo. Jala un chismado, cuando tú jales, jala para un lado. Jala un chismado, jala un chismado para que la tenga a su nivel. Jálale, jala el hilo, tráela para donde ti. Pero muévete para un lado, como te dije. Manténla, manténla cerca de él. Y villillo, dale el bollo, villillo, vamos. Para que aprendas, espérate, mi gente, estoy limpiando la cancha. Un momentito. Eso y lo recogemos ahorita. Vamos, vean, ya, manténla ahí. Tírale, villillo. Métela para allá, vean, pandele, métela para allá. Pandele, pandele, pero no tienes que acercarte, le vean. Tú tienes nada más que meterla para donde yo te dije, con la mano. Ahí, así mismo, vean, más o menos así, más o menos así, vean. Vamos, mi gente, vamos, mi gente. Cuidado, si la clava, desgraciado. Es que te sirve estar vivo, si estás bien pinche pendejo. Ale para arriba, para arriba. Así, así, así. Ale suave, 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 para arriba, suave, para arriba, así ya. Ahí. Yo soy el guerrero dragón. Pero métela, me, no la dejes quieta. Tienes que metértela para hacer el bollo. ¿Cómo? Moverla, cuando tú quieras meterla. Si la delta para la izquierda, métela para la izquierda. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Ay, casi, casi, bollo. Métela para donde la delta, para la derecha, si él está para la derecha, métela para la derecha. No es desgraciado, ¿cómo hace el lujo? Bueno, lo intentamos. Pero bueno, mi gente, él aprende, no importa, él aprende, él aprende. Esta es la segunda parte de él. Si el video le está gustando, mi gente, presionen ese botón de me gusta desde ahora. Compartan este video y estoy viendo que a lo mejor no están dejando su like. Tienen que dejar su like todo el mundo, papá, todo el mundo. O si no, la meto presa. Los modales forman al hombre. Dale lujo, miren, para la izquierda, métela, para la izquierda. Si tú ves que se mete para la izquierda, ¿qué es lo que tú le vas a hacer? Si tú ves que se está metiendo mucho por el lado, tú le das para arriba, suave, tú sabes. Y se te arregla la chichigua. Cuéntale la experiencia, mantente ahí, mira la cámara, un momento. Cuéntale la experiencia, ¿qué te sientes volando chichigua? ¿Y por qué tú no vas a volar chichigua todos los días? Aunque uno se pone negrecito volando chichigua, pero esos son infancias que uno tiene que tener, muchachos, oíte. Con su flow del pote en la mano, así a la vuelta. ¿Cómo tú vas a jalar? Jala como te dije. Para los lados, tienes que moverte, tienes que moverte para que no te ríe el hilo en el pie. Medio rápido, medio rápido. Pero tienes que mirar para abajo. ¿Te cortaste? Déjame ver. No, de nada, eso es una cosita. Eso no hace nada, eso no hace nada. Eso es para que aprendas. Cuando estoy jalando. Si tengo un techo, te puede caer, si tengo un techo, porque tú te mueves para un lado como un loco. Mira más o menos, graba más un momentito, mira. Mira, cuando tú vas a jalar, tú haces esto. Viene, no tienes que moverte tanto, porque tú haces como así. No es así. Tú tienes que ir a un pato y te va echando para atrás, sí. Pero tienes que estar pendiente, si tú tienes un techo, te puede caer. Tienes que estar mirando siempre para abajo. Tú tienes un techo que está en el rapido. Sí, graba más o menos para que tú entiendas. Cuando esté grabado, yo creo que tú entiendas cómo se jala. Mira, 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 tiene que mirarme. Mira. Sube. Para los lados siempre. Para los lados siempre. Para los lados siempre. Ahora yo te voy a poner a ti, le voy a echar tu hilo. Y yo quiero ver cómo tú paga la onda. Déjame te enseñar más o menos. Acércate aquí. Tienes que acércate siempre a mí. Vamos a darle todo el hilo. Para ver si tú hiciste caso a lo que yo te dije. Espérate, mi gente. Oh. Tienes lo toquillado este hilo. Mi gente, tiene el hilo quillado este hilo. Entonces, estamos haciendo unos reajuntes. Bueno, mi gente. Si te ha gustado este video, denle like. Comenten y comparten este video. Si quieren que vuelva a llegar yo a este canal. Porque de aquí a 20 años yo aprendo a ver así. No, 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 no.